con vos. Mil opciones en un solo lugar. Vorterix te acompaña. Y seguimos con más de Elocuencia. Cuatro minutos pasados de las seis de la tarde. Flori, me decís en las redes sociales, por favor. Nos pueden encontrar en arrobaelocuencia.oc. ¿Dónde está la consigna del día de hoy? ¿Cuál es la flamante consigna del día de hoy? ¿Qué es lo que más te gusta de la primavera? ¿Qué es lo que más te gusta de la primavera? Bien, eso es algo que le vamos a preguntar al final a nuestra querida amiga Guada, que nos está visitando. Hola, Guada, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar. Tanto tiempo. Tanto tiempo. O sea, pasaron entonces como dos meses. Un poquito más, yo creo. Dos meses y medio. Sí. Tirando tres. ¿Qué así? O sea, desaparecida. Vuelve arrepentida la desaparecida. Acá estamos, acá estamos. Contenta. Bien, bien. Pero bueno, hiciste un detox importante. Sí, exactamente. Que eso vamos a hablar hoy un poquito. Es la columna que traje. Un detox de redes. O sea, les voy a contar más o menos mi experiencia de lo que es desaparecer del mundo virtual. Que nadie sepa nada de vos, ni qué estuviste haciendo, ni qué estás haciendo. Ir a paz que te trae mental porque es... Eso es lo más importante. Es que a veces es necesario hacer un detox de todo en general, creo, en nuestra vida, ¿no? Como a veces aislarse un poquito como para bajar y después volver otra vez a la realidad. Es que en realidad todo en exceso hace mal, ¿viste? Cualquier cosa que hagas, o sea, hasta el agua en exceso te hace mal. Pero no nos damos cuenta mucho de las redes, lo tenemos súper asimilado, lo usamos para todo. Ustedes les debe pasar para trabajar también. Uy, sí. Buscar información, hablar con cualquier persona que venga acá al programa, que tienen que coordinar un horario entre ustedes para coordinar el programa con los chicos y tienen que pasar información. Es como que está todo el tiempo con el celular. Sí, sí. Más el ocio, porque después querés entrar a Instagram. Sí, TikTok, ahí. A ver qué publicó. Sí, tal cual. Jimena Varón, ¿viste? Pero, porque uno es así, chusma. Pero sí, la idea es charlar un poquito de eso y contarles más o menos qué estuve haciendo, cómo lo estuve manejando. Bueno, ¿qué estuviste haciendo? Que estabas desaparecida. Todos preguntaban por ti. Sí, ¿en serio? Igual, no, sí, igual. ¿Tus seguidores? Un montón. Vos explicaste, ¿no? Que te digas de las redes. No me acuerdo. Claro, yo hice una publicación, puse cerrado por vacaciones. ¿Por qué? Vacaciones largas. Sí, un mes de vacaciones. Eso es lo bueno de ser tu propio jefe. Sí, es que en realidad si te ponés a pensar cuando vos vas a un local, por ejemplo, no sé, cualquier, un comercio de ropa o lo que sea, cuando vas cerrado por vacaciones. Sí. Entonces yo como que intentaba sacarle un poco el peso o hacerlo en modo chiste, porque también esto es decir como, es todo lo anti, o sea, hice todo lo anti-influencer que querías hacer, ¿entendés? Tal cual. Porque siempre dicen que tenés que subir un montón de videos, tenés que subir un montón de contenido, tenés que estar contestando comentarios. Y yo estaba haciendo todo lo contrario. Y dije, bueno, me voy, cierro la partida. Entonces quise como bajarle un poco el peso y que nada, que es normal también irse un poco y como tomar sus vacaciones. Esto es un trabajo más. Que además es como que no para nunca la máquina, porque contenido puedo subir todo el tiempo. No, estás 24-7, sí. Una historia puedo subir en cualquier momento y un mensaje podés contestar también en cualquier momento. O sea, si no te pones horarios, medio que... ¿Y cuánto tiempo te alejaste de las redes? Y ahora estuve un mes. ¿Un mes? No me puse, o sea, en la publicación esta que vos decís que hice en Instagram, no puse. Dije, nos vemos en septiembre. Sí. Como que lo dejé abierto. Porque además me pasaba que quería rendir. O sea, esto en realidad lo hice para rendir. Y poder como enfocar toda la energía en rendir y nada más. Pero claro, ¿qué pasaba? Rendí una vez, me fue mal. O sea, dije, bueno, menos mal que no puse cuando volvía porque tengo que seguir estudiando. Y se me fue pasando. Y después cuando terminé de rendir, que también me fue mal otra vez, fue como que necesitaba unos días de decir, no, bueno, pará, estoy triste. Estoy frustrada. Claro, sí, es parte del lugar, ¿no? Sí, sí. Así que ahí sí, vacaciones, vacaciones, del estudio y de todo me habré tomado una semana, porque sí, necesitaba como renovar. Y en ese mes que vos te hiciste este detox, ¿no entrabas a las redes? No, lo que hice... ¿Cómo te manejabas? Bueno, lo que hice fue esto. O sea, ¿qué es detox de redes? Básicamente es desinstalar todas las redes de tu teléfono. Que en realidad en las redes, depende de cuáles usás vos, ¿viste? Pero Instagram, Twitter, TikTok son las más como usadas y las que peores hace para mí, en mi opinión. Pero después si tenés jueguitos también, como desinstalar, no usar el celu. Pero básicamente desinstalé todo el celu, me dejé solamente YouTube y Pinterest, porque me parece que son aplicaciones que te aportan algo realmente. Claro, un poco más sanas, por así decirlo. Sí, sí, porque por ejemplo, no sé, te metés a YouTube, es un video de alguien estudiando, entonces por ahí me motivaba para poderme estudiar. A veces sí, te levantás y no tenés ganas de levantarte enseguida a la cama y quedarte viendo el techo así. Es como que bueno, me miraba algún video. Pero además porque es un video que arranca, termina, no es como scrolleando, como que... Y al fin, o sea, al fin y al cabo es pasar tiempo con alguien que no termina siendo tan como contenido líquido, ¿entendés? Es más contenido real, como más personal, compartís un momento. Claro, sí, sí. Bueno, así que YouTube me lo dejé. Y Pinterest también, porque en realidad Pinterest es meterte a ver fotos o videítos. Además te hace bien Pinterest, tienes una aplicación muy del bien, entrar a Pinterest y poder ver un montón de cosas, lo que sea. Te inspira, ¿viste? Como te crea creatividad, todo. Sí, es útil, es una aplicación útil. Y tiene cosas muy positivas como, por ejemplo, no te pone comentarios o me gusta enseguida, como que no te invita a interactuar, ¿entendés? No te invita a poner me gusta o a comentar o no te aparecen anuncios en toda la pantalla de tu celular y te obliga a ver un anuncio. Claro. Porque es más, no es tan, ¿cómo sería la palabra? No es tan invasiva. No es tan invasiva, exacto, esa, exacto, sí. Pero igualmente yo lo que hice, sobre todo al principio, fue dejarme Instagram y TikTok abierto en la compu. Primero porque, yo digo, ya veo que me pasa algo, necesito tener la posibilidad de tener abierto. Me da una cosa, ¿viste? Y después porque también, al principio, somos seres de hábitos y yo iba a querer entrar y me va a costar el doble. Entonces me dejé la posibilidad en la computadora. Lo que era, para la compu tenés que prender la compu, o sea, tener una fiaca. Sí, claro. Prender la compu, entrar a Instagram y ya, no es lo mismo tampoco. Pero es verdad que tenés como cierta abstinencia. Sí, sí, tenés abstinencia. O sea, vos no te das cuenta, pero... ¿Cuántas veces agarran el celu así, para nada? ¿A dónde me metí? ¿A dónde quería ir? ¿A nada? Agarrar. Lo agarrás por tener la costumbre de tenerlo siempre a mano. No, capaz que, no sé, querías abrir WhatsApp por una cosa y capaz que viste justo algo en TikTok y empezaste a scrollear y que pasaste una hora y dijiste, no, pero esto tenía que hacer cosas. O buscar otra cosa, sí, por eso. Dentro de los datos que encontré en internet cuando buscaba, es que se han hecho estudios y dicen que vemos el celular por lo menos en promedio 100 veces por día, que estamos, de esas 100 veces, por lo menos la mitad, estás más de 30 segundos con el celular. O sea, estamos en promedio como 6 horas por día con el celular, claro. O sea, es como un cuarto de tu día con el celular en la mano, haciendo cosas. Bueno, y lo mal que te hace cuando te pones a ver la cantidad de tiempo en las aplicaciones. No, te destruye. Bueno, un amigo hizo un detox de Instagram, lo desinstaló porque pasaba 3 horas por día. Sí, bueno, y eso que no es tanto. Y no es tanto, pero para él me parece un montón. Y después lo fue bajando y se daba un límite de una hora. Claro, porque eso es lo bueno. Hay aplicaciones, bueno, el celular mismo me parece que te lo permite, que lo que haces es decirle, bueno, pongo un límite, estoy una hora en Instagram y si paso esa hora, se bloquea. Claro. Lo que pasa es que vos esa hora, o sea, ese bloqueado lo podés decir, posponera, entendés como la alarma. Queda en uno, porque una amiga, por ejemplo, tiene, no sé, a las 11 y media, le avisa a TikTok que es hora de irse a dormir. Dormir, sí. Después queda en uno, si vos... Claro, ¿te vas a dormir o te quedas...? Está bueno igual ese mensaje como para... O están las aplicaciones. Sí, como alerta. Están las aplicaciones para que te bloquee el celular, para que no lo uses, que sirve para estudiar y todo eso. De igual forma, el celular se puede desbloquear, ¿no? Le vas a hacer tiki, tiki, tiki. Quiero decir que me tratan muy bien, me hicieron mate aparte porque soy intolerante a gluten y estuvieron comiendo sal. Sí, sí. ¿Para? Al revés. Ah, ahí va, ahí va. Listo, ahí va, ahí va. Genial. Así que, nada, sí, pero el tiempo que consumimos con el celular y las redes sociales es una banda. Sí. Es una banda. Yo el otro día me puse a ver el tema de TikTok y tenía cuatro horas al día. No, así es. Más o menos. Lo que pasa es que TikTok para mí es la peor de todas. Porque... Sí, es verdad. Es la peor porque es como continuo, tenés mucha información de distinto tipo, te podés reír o te podés... Claro, sí. Te aparece, no sé, el rolón con una frase, ¿viste? Como que... Y empecé a buscar todo lo de las frases. Sí, 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 sí. Aparte, el algoritmo es como que ya sabe todos los temas que te interesa. No, te lee, te tiene... Sí. Entonces, es obvio que te vas a quedar ahí. Sí, siempre va a haber algo que te... Sí, sí. Y es que además es algo que acompaña. No sé, a mí me pasa muchas veces que cuando me levanto, pongo TikTok, pongo para que vayan pasando y yo me voy cambiando, me voy lavando la cara. ¿Vos usás esa función? ¿Sabés qué? Yo el otro día pensaba, ¿quién ahí tenés? Yo. ¿Quién carajo me va a pasar? Ah, mirá, yo no sabía que... ¿Lo ponés para que pase solo? Mirá. Es un bajón. Me abriste una puerta ahora. No, es un bajón cuando te agarra una publicidad en el medio y la publicidad es... Claro. Si no lo tenés al lado y encima cuando son de esas de imágenes o lo que pasa, cuando son los TikTok solamente de imágenes que hay que mover, eso no va pasando. Ah, bien, claro. Solo ves con videos. Claro, claro. Salma, no puedo creer que... Pero es un montón, creo. No, bueno, pero está bueno porque por lo menos te despegás del celular. Claro. No te quedas atado así. Él dice, bueno, sí, voy a viciar, pero viceo con el celular acá y me lavo los dientes. Claro, es como cuando ponés... Están pegados a la pantalla. Pero es una cosa de un montón. Por ejemplo, muchas veces me pongo a limpiar o a hacer algo y en vez de poner música, pongo videos de YouTube. Claro, sí. Hacemos videos de YouTube y voy escuchando lo que están hablando de YouTube. Sí, es clave. A mí me encanta eso también. ¿Entendés? Sí, es como antes la radio de fondo. Sí, exacto. Yo pongo, no sé, streaming de fondo, por ejemplo. Sí, este stream de fondo, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sé en YouTube ahora. Y dentro de las cosas que también encontré que me pareció súper interesante, bueno, un concepto que yo ya conocía porque a mí me pasa que es el cibermareo, o sea, básicamente sentirte mareado por estar tanto con el celular, a mí me pasa. Mirá. También porque, claro, como les decía, yo estoy editando. Ahora encima me propuse, va, volví a YouTube hoy. Y, ¿qué pasa? Claro, si yo edito con la computadora, voy a estar 800 horas por video porque soy así de que me gusta ponerle efecto así. Detallista, claro. En cambio, entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, si vas a volver, vamos a poner los límites. Entonces, vamos a editar desde el celular. Pero, claro, no me di cuenta que voy a estar como mucho tiempo con el celular en la mano también. Y aparte, la pantalla no es lo mismo tampoco. No, no es lo mismo. Sí, pero no, me va a cambiar. Está un poco mala vista. Sí, sí, pero sí, y hay detalles que no veo, ¿viste? Cuál es la cosa atrás de mi departamento que no vi, que con la computadora veo, ¿viste? Pero, no, pero no, no. Tengo que seguir con el celu porque lo vivo más como más relax, ¿viste? Lo editás, ¿viste? Sí, sí, quitamos la vuelta. Bueno, pero lo voy a buscar para no decirlo más porque está en inglés. Entonces, que en realidad es básicamente cuello de WhatsApp, le dicen, o text neck, porque es como una cuestión que empezó a tener nuestras generaciones o las más grandes, porque eso ya es para todos. Que usamos tanto el celular, esto que les decía de estar viendo el celular tanto tiempo y tanto tiempo, tantas horas al día, que estás así. Y esto es una posición no natural. O sea, vos bajás. La encorvatura. Claro, sí, estar encorvado y toda la presión en el cuello y en las cervicales. Entonces, decían que empezaron a darse cuenta que es como, es por las redes sociales. O sea, es por el uso de la tecnología. Además de la computadora, ¿no? Por ejemplo. Que también, ¿viste? Que dicen, te recomiendan, claro, te recomiendan subirlo. Bueno, dicen lo mismo con el celular. Nadie lo va a hacer, yo estoy segura. Nadie va a hacer, se va a poner a mandar mensajes así para no ponerse de manera... Bien atrás, claro. Yo fui a una kinesióloga donde te mide la altura de los hombros y el hombro derecho lo tengo un poquito más abajo. Y me dice, ¿vos trabajás con las redes? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿y usás el celular en la derecha? Y dice, porque seguro te apoyás así. Y se te va. Te juro. Y yo, ahí quedé traumada. Pero bueno. Acá estamos. Estamos todos torcidos. Porque claro, yo no me daba cuenta y en el momento cuando estaba al aire o eso, que yo manejaba las redes, me apoyaba así. Sí. Y ahí me di cuenta que sí. ¿Y lo del dedo chiquito también ustedes lo tienen? Esto. Sí, esto. Ah. Ah, sí, tener dedo chueco. O sea, el huequito ahí. El huequito, claro. Sí, no, 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 es terrible. Por eso te digo, estamos... La deformidad. Es la evolución del ser humano. O sea, estamos evolucionando a tener dedo. Van a nacer con el dedo chueco. Claro. Pero bueno, hablaban, o sea, te das cuenta que el TikTok es súper necesario. Y esto que yo leía de los estudios que habían hecho, decían esto, la importancia de, por lo menos, si no querés hacer... A ver, yo lo hice un mes, es como totalmente porque me tomo vacaciones y para mí vacaciones implica esto porque es mi laburo. Pero con hacerlo un día a la semana sería increíble. Poner un domingo, decís, bueno, estoy... El domingo sí, me levanto y veo las redes porque, nada, estás fiaca, te levantás, bueno, está todo bien. Y ya tenés el hábito. Pero por lo menos después, el resto del día, poner, no entrar a las redes, hacer como eso de no contestar mensajes de nadie, ¿viste? Como realmente desconectar, decís, no, no quiero hablar con nadie. Hoy necesito, pero no contestarle a nadie, ¿eh? Bueno, ¿en eso cómo te manejaste? Porque dijiste que cerraste Instagram, TikTok, pero ponen el WhatsApp. No, WhatsApp sí, porque es como fundamental. ¿Pero lo usabas mucho o bajaste también la intención? No, 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 el celular. Claro. Prácticamente no usabas el celu. Porque también es como que conectás de manera más real y genuina con la gente. Y te sirve mucho de filtro para ver quiénes son, ponerle amigos o vínculos reales y quiénes son vínculos más líquidos de las redes. Vos por ahí decís, ay, sí, soy re amigota de tal. Y en realidad es porque le conocés la vida por las historias que sube, porque te contesta alguna historia. y nada más o incluso por ahí, no sé, con mis amigas me pasaba, que claro, yo les veía las historias entonces, ah bueno, ya sé cómo está hoy fue al gimnasio, no sé qué, está bien, le contesto una historia le pongo que está re linda en una foto que subió y listo en cambio, claro, ahora, si mis amigas querían saber de mí o yo quería saber de ellas, había que hacer el esfuerzo de escribir y decir, che, ¿cómo estás? una videollamada, entonces es como que está bueno porque conectás como de manera más profunda, como con un sentido mucho mejor, me parece a mí y te sirve como un poco de filtro, a mí me sirvió o sea, darme cuenta que más allá de lo que podés querer a una persona, no tiene que ver, podés re adorarla y todo, pero decís y bueno, pero no estamos tan conectadas al final porque es como, no no nos escribimos, es algo por historias, nomás es como que termina siendo re... Es verdad eso, que en Instagram vos te sentís conectado siempre con la gente, pero por eso siempre ha hecho de darle una historia es que cuando te das cuenta que haces ese TikTok esa separación ahí ves lo real en realidad y que no es tan así como se ve no, no, no porque estabas tan conectada todo el tiempo que esa realidad no la veías tenías como una vida paralela sí, es que te juro esa es la sensación es como que te das cuenta que es una vida paralela porque realmente estás en otra realidad o sea, eres una realidad virtual real o sea, es como que no y ahora que me dijiste eso me pongo a pensar y por ejemplo que te pregunte tu mamá ¿qué es de la vida de tal? y vos le decís lo que viste en redes porque no tuviste ningún trato con esa persona sí, sí, sí es muy loco por eso les digo que a mí me sirvió mucho también como creadora de contenido para como cambiar mi manera de pensar el contenido que subo a ver a TikTok voy a volver porque es fuente de trabajo y porque además me encanta y porque el formato está muy bueno más allá de que es súper invasivo para el ser humano en todos sentidos desde niveles de concentración porque te quita todos los niveles de concentración que puedas tener y que te sobre estimula a unos niveles increíbles tiene muchas cosas buenas y además yo he aprendido muchas cosas también por TikTok ¿viste? porque ya es como TikTok ahora dicen que no sé tanto para nosotros pero para los más jóvenes es como Google o sea no entran a Google para preguntar tal cosa literal verdad entran a TikTok a preguntar cómo se hace tal cosa o a dónde lugares para comer en Bahía Blanca como que ya no lo buscan en Google o en Google Maps yo sigo entrando en Google Maps es que entre TikTok y ChatGPT sí, sí está empezando a desplazar todo lo que es tal cual sí, sí y yo ya me planteaba mucho esto de decir che no quiero ser parte o hacer que mi contenido sea como un sí es un producto porque es un producto y yo soy un producto soy mi propio producto si lo pensás así en frío pero tampoco quiero hacer que mis seguidores tengan esa dependencia a un contenido ¿entendés? entonces me parece que el hecho de alejarme un poco me sirvió para eso también pensar en el contenido real qué contenido elijo yo como creadora de contenido para dar y qué contenido elijo ver en general como persona cualquiera y aparte te debe pasar de que ahora ponele que volviste a las redes ahí están los fieles ¿no? sí, olvídate es que a mí me encanta a mí me encanta entré ponele que a la a TikTok no entré enseguida solamente entraba a Instagram por esto mismo porque entraba para ver qué subía mis amigas ¿viste? y así como entraba como que noté que entraba miraba dos o tres historias y ya era como bueno, ya está ya vi las historias de los que me importaban de todos ustedes perdón, pero está todo bien creo que les vaya re bien pero no me interesa y me iba además también en la compu lo que tienes que es re aburrido es cero práctico no es tan sencillo como en celu entonces es como el celu medio que te vuelve a adicción la compu ya está sí, la compu tenés que tener que con el mouse pasando te esfuerzan a usarlo sí, sí es como es incómodo es estéticamente incómodo entonces no es lo mismo y mejor pensar que nosotros nos criamos en Twitter a base de computadora sí, lo cual imaginate en Facebook pasando el álbum con los clips agarrá vino el celular nos cambió todo y dijimos como che, queda malo quiero usarlo con computadora un pibe de 12 agarra la compu ahora para entrar a Instagram y no le gusta pero nada nosotros porque estamos más acostumbrados pero ellos ni en Pepe y a mí me pasó que ponerle a las dos semanas la semana más o menos entré a TikTok a ver si estaba todo bien porque a mí me daba como miedo eso que me hackean no sé por qué estaba como con ese miedo van a ver que estudiaba ¿quién? ¿a quién le importa? bueno y entré y habían bajado los seguidores y en vez de que yo lo había pensado en un momento que me podía llegar a pasar y en vez de ponerme mal me alegró porque fue como sí, a mí no me importa el número no me interesa tener 800.000 seguidores no es mi objetivo el número no me parece me parece más importante lo real ¿entendés? más que el niño sí, el que te sigue porque realmente te quiere ver tu vida o te quiere porque ya generó como esa confianza que eso es lo que me gustaría a mí poder lograr decir ah, sí mi amiga Guada por más que no nos vimos nunca en nuestra vida y no sabemos si nos vamos a ver a un amigo no le estás exigiendo todo el tiempo che, subí algo a redes que quiero ver si querés saber y le preguntás y a veces le mandás un mensaje y le decís che, cómo andás y todo que a mí me encanta porque eso con mis subidores lo tengo que a veces me preguntan y yo les pregunto y me mandan algo por ahí tardo cuatro meses en responder pero les pregunto y nos quedamos a veces charlando un poco con alguno en especial pero lograr eso un contenido más como de conectar realmente que ver el contenido de alguien porque sube porque es aesthetic y porque me gusta lo que hace y nada más igual vos cuando arrancaste en las redes también es como que nunca buscaste eso no, no me interesa entonces también vas por la misma línea o sea, seguís la misma línea sí, sí pero me doy cuenta que cuando estoy metida de mucho laburo y mucho contenido y eso nunca me pongo a pensar en el número pero me pierdo un poco como que me quedo metida en esto de lo instantáneo de lo rápido de hacer un video cortito pero para subir algo y como todas esas reglas que son en realidad reglas que no están escritas en ningún lado porque no está para nada regulado eso cada uno hace lo que quiere pero es como esas cosas básicas porque decís no, si no lo hago como Juanito lo hace y Juanito como si lo hace y ahora ¿cómo te pensás manejar? porque analizando todo esto de los tiempos ¿tenés algo así? sí, me puse unas reglas sí, sí me senté un día me hice unos mates no, sí me puse unas reglas porque me daba cuenta que lo necesito no sé qué tanto lo voy a poder llegar a completar al 100% pero la idea está pero están, viste como los mandamientos bueno, están los mandamientos por ahora por ejemplo stream no voy a hacer para estudiar porque me doy cuenta que valoro mucho el momento de estudiar conmigo misma ese momento de sentarme con el mate en silencio ¿que lo habías perdido o no? lo había perdido completamente porque cuando no tenés tanto tiempo cuando te sentás a estudiar si encima lo compartís es como que yo sentía que no había momento de soledad claro no, y además no hay nada más lindo que estudiar solo uno con el matecito viste como ese momento así como de de calma de concentración y soy una persona que se distrae mucho también viste que en stream tenés que estar que la luz que el comentario que ver esto que si se metió alguien que la alerta que esto que lo otro yo igual soy medio colgada con esas cosas pero como que estás no puedo ni ponerme los auriculares no uso los auriculares porque me distraigo imagínate así que si me puse unas reglas y por ejemplo stream no y después youtube tengo ganas de meterla ahí voy a ver si puedo lograr el contenido de youtube adaptarlo a tiktok como para no tener que estar grabando doble viste que tienen diferentes formatos pero bueno por ahí en una de esas lo logro y poder manejar mejor el tema de algo que ya había cambiado igual esto de porque no sé estoy acá con ustedes si subí que estaba acá como para que la gente se sume y para que sepan que es algo como momentáneo ahora que está pasando pero por ahí si estoy entrenando con algo de básquet no subo que estoy entrenando lo grabo si te van a grabarlo y lo comparto en otro momento cuando tengas ganas vos que la conexión del contenido no sea tan momentánea sino de más cuando más sentida lo quiero compartir después cuando esté tranquila en mi casa que llegué me bañé me hice un domate y bueno tengo ganas de compartirle que sí estuve entrenando una cosa así no y también como que tiene más significado le ponés más valor a lo que compartís no es tan impulsivo eso es lo que yo quiero lograr que el contenido no sea tan impulsivo que sea como mirá me pasó de todo lo que me pasó en mi vida o en el día de hoy esto, esto, esto te lo quiero compartir como que siento que son momentos valiosos en mi vida que te quiero compartir eso también voy a cambiar del contenido porque yo antes grababa y grababa todo el día desde que me levantaba me levantaba la cama me lavaba los dientes me ponía la remera no, ahora voy a elegir más momentos así del día y no estar todo el tiempo algo mucho más sano sí, mucho más sano sí, no tanto máquina porque si no yo me la apuesto como muy no, además se vuelve algo totalmente rutinario y nada más feo que algo que te gusta hacer se vuelva rutinario y cansarte de eso ¿no? sí, sí totalmente y también arrancaste ¿querés contar? no, activista sí, obvio no, porque yo me meto estoy cerámica italiano el miércoles rindo italiano no entiendo nada tengo que poner ellos se meten cosas tengo que poner los verbos en pasado y no me sale bueno sí, nada estoy haciendo ahora básquet me metí en la liga vamos a jugar empieza este sábado la liga de la UNS básicamente somos estudiantes que armamos equipos claro y somos cinco bastante bien para hacer básquet la primera vez ¿viste? femenino ¿nunca jugaste al básquet? cuando iba al colegio dos años creo o un año y pico ahora tenías una base ahí sí, pero era no era competitivo no es que iba era más intercolegial sí, era un club que quiso hacer algo más femenino entonces me metieron un horario y digamos creo que era tres veces por semana una cosa así que estaba buenísimo pero no era como competir todos los sábados ponerla así compromiso era ir y iba con mamis o sea yo era la única chica más chica eran todas grandes y después acá o sea cuando ponerle no sé cuando fue en 2000 bueno no importa o sea hace unos años antes de la pandemia o después de la pandemia me estoy flayando bueno después de la pandemia la UNS tiene recreativo la UNS tiene equipo recreativo y equipo competitivo bueno las que íbamos a recreativo nos hicimos ahora un grupito para ir y las de competitivo también así que que está bueno como para que haya más es más no sé si ellas hicieron dos equipos bueno nosotros estamos que recién nos estamos conociendo y algunas están o sea aprendiendo a hacer pase y a cortar y cosas básicas pero yo creo que para arrancar para estar metida y ponerle onda y sumarse a actividades así que está buenísimo que tengan en cuenta aparte el deporte hablando de salud mental es súper importante es que es lo bueno de conectar para mí también me surgió cuando ya estaba de vacaciones pero me parece que también me sumé por el hecho de que estaba había logrado calmarme mentalmente porque obviamente usar mucho el celular te da un ruido mental terrible si necesitabas otra actividad entonces claro pero porque la calma misma en la que estaba fue como dije no si sabes que tengo ganas de meterme a esto y vivirlo desde el lado de estudiante porque después cuando me reciba podés sumarte o sea podés ser regresada y sumarte pero no es lo mismo ya estás laburando ya estás como en otra etapa entonces como que digo está bueno vivirlo y sumar cosas ahora ya está ahora ya no puedo una filera más mente ya está no entra más nada no no viste porque le metemos la cerámica también es como ya más no puedo hay que cocinar hay que dormir bien también uno no puede con todo bueno yo veo ahí que nombraste lo de la cerámica veo muchas personas que están utilizando cerámica como una forma de desconectar también demasiado es algo que se puso bastante de moda sí de moda hizo como un boom sí es verdad sí 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 está buenísimo otra de las cosas que también hice ahora en las vacaciones fue comprarme acuarelas o sea todo lo que te conecte con el momento y que te desconecte de las redes y de las cosas que no están pasando el momento real además no te perdés de nada realmente haces que el cerebro procese un montón de información innecesaria información que vos podés terminar el día no haberla recibido claro que no te cambia la vida ni te la acordás va a terminar el día y hiciste que tu trabajo que tu cerebro trabaje además al pedo claro o sea trabajó y procesó información que no servía para nada o sea que no no le no es que absorbió algo copado ¿entendés? o por ahí hasta te olvidás después lo que viste por eso es como súper importante para mí mi consejo es ese por lo menos un día por día un día por semana poder realmente desconectar y hacer que el cerebro descanse del ruido aunque sea el día que vos tenés Franco en el laburo sí que vos decís bueno hoy no tengo que hacer nada entonces ahí chau a ver no implica no ver Netflix o no ver o sea metele mirate una peli no tiene que ver es el consumo rápido de estar así atados a algo bueno para cerrar dame como tres cositas tres puntitos dos muy importantes que decís bueno ahora ya el que está viendo quiere desconectarse bueno lo primero que tiene que hacer desinstalar las redes de su celular si consideras que vas a tener esto del hábito de querer entrar la abstinencia abrirlo en la computadora que solo eso se te va vas a entrar una vez dos veces te va a aburrir y no va a volver a entrar te puedo sobrar dejarte alguna red como Pinterest o algo porque estás por ahí con el celu en algún momento estás aburrido y está bueno pero aplicaciones que veas que realmente te motiven y te den algo que te aporten algo copado y después nada ponerte un día a la semana sería espectacular si no podés un día porque laburás todos los días porque no querés ponerte bueno listo hasta las 8 de la noche después a partir de las 8 de la noche no lo uso o me levanto y no lo uso arrancada poquito el detox no tiene que ser tan extremo pueden ser pequeños momentos pequeños cambios en la semana va a estar buenísimo también y después nada la regularidad hacerlo cuanto más puedas mejor eso creo que es lo mejor creo que lo voy a hacer es que todos lo necesitamos creo que todos necesitamos desconectarnos un poco y esta idea de no solamente no entrar a Instagram sino no contestar a nadie no se va a morir nadie porque vos un día decías no hablar con nadie no le mandes mensaje a nadie o sea no no conteste o sea bueno si te escribe tu abuela no seas desubicado contestar pero digo no hablar con nadie ¿entendés? realmente desconectar no estar para otros me parece que eso nos olvidamos un poco como estamos tan abiertos todo el tiempo en las redes a que te escriban cualquiera que te escriba cualquier familiar para pedirte lo que sea o lo que sea cuando te desconectas y decís hoy no agarro el celu es lo mejor porque no estás para otra persona que para vos y eso me parece que es como nos olvidamos mucho y es importante también bien bueno Wada muchísimas gracias por esto muy interesante todo esto y la experiencia que nos contaste así que bueno teníamos una consigna del día que consta en decirnos que decirnos algo que te gusta de la primavera si ¿te gusta la primavera? si me gusta más el invierno pero la primavera avanzamos nosotros dos somos team invierno toda la vida toda la vida pero me gusta yo creo que me gusta el ánimo de la gente es como que te das cuenta que la gente está más contenta más motivada más motivada y por ahí como que no sé si haces deporte ponen a salir la noche está más linda recibiste no te quiero exponer pero recibiste flores amarillas sí recibí flores amarillas bueno chicos un gusto haber venido muchas gracias pero porque lo vi en las redes hablando de redes te puse colorada te puse colorada pero no no tenés que decir de quién solo recibiste claro recibí flores amarillas primera vez que recibís primera vez que recibo flores amarillas y te gustó el año pasado me las di yo bien bien bueno segunda vez segunda vez que recibo flores amarillas sí eh no te gusta el concepto de las flores amarillas me fascina a mí todo lo romántico todo lo que es detalles todo no 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 me encanta me encanta lo más romántico que veas a mí me encanta todo me parece bien bueno perfecto ah y decir tus redes así bueno ahora activaste de vuelta sí vamos a meter con YouTube Guadalupe Sol me podés encontrar en YouTube eh subo contenido de mi vida en general de cualquier cosa que se me ocurra eh generalmente subo blogs y comparto más o menos qué hago en el día a día y después en Guaxo Sol que sería Instagram eh también comparto y subo lo que me pinta lo que te pinta lo que hago en cerámica viste experiencia cerámica experiencia italiana sí sí ahora básquet también básquet la flor es amarilla todo compartimos compartimos así que bueno Gua nuevamente muchas gracias gracias por invitarme por favor con esto nos podemos ir a una pequeña tanda enseguida regresamos con más de elocuencia bien y y Gracias por ver el video.